¿Sabes lo que me pasa? Son casi las 2 de la mañana y no me puedo dormir. Pero no es hoy nada más. Esto me sucede en diferentes momentos del día. Principalmente en la noche cuando estoy cansada. No puedo dormir. Y hay una cantidad de animales extraños. Si vivieras en África, como me toca vivir a mí, te quedarías loco. Sorprendido con la cantidad de animales extraños que pueden entrar a tu casa por cualquier rinconcito. El otro día andaba jugando con uno que dicen que hasta te puede aumentar el tamaño del corazón. Y yo pensaba que era un animalito normal. ¡Qué desastre! Lo que da el desconocimiento. No es mentira, señores. Acabo de tomarme una sopa porque me tuve que poner a cocinar. Ahí tengo el plato. Y no puedo dormir. Yo no sé si te pasará a ti y en qué parte del mundo estarás. Pero si deseas me puedes comentar. Allá abajo, sí, en los comentarios. No sé. No puedo dormir. Me han escrito muchas personas. Me he metido en diferentes canales. Y no puedo dormir. Es una locura. Hablé con Lorenzo Daniel. A lo mejor es por eso que estoy tan arrugada. Me he puesto más vieja de lo necesario. Y sí. No puedo dormir. Quedaría por dormir. Pero no puedo dormir. Si tuviera que hacer un poema. ¿Cómo empezaría mi poema Larimar? En esta noche estrellada. Donde no se ve la luna. Una niña malcriada. No puede pensar en nada. Que no poder descansar. Se me fue la rima. Pero bueno. No sé qué puedo hacer. Y lo más lindo es que hace calor. Tenemos más de 36 grados Celsius. A lo mejor es por eso que no puedo dormir. Yo no sé si estarás cumpliendo misión internacionalista al igual que yo. Pero como te dije. No es la primera vez que me sucede. No puedo dormir. Y estoy agotada. Gracias a Dios que mañana es viernes. Pero no puedo dormir. Mañana es el último día de trabajo aquí en este país. República de la Gambia. Hoy lo dije. Cuando me vaya de aquí. A lo mejor te extrañe. A lo mejor no te extrañe. Lo que sí nunca voy a olvidar son estas largas horas de insomnio. Creerás que es mentira. Ya son casi las 2 de la mañana. Del 5 de noviembre. Del 2021. Hoy se celebra el cumpleaños de New York. Y el de la mamá de Liz Marie. Y yo no puedo dormir. No sé qué puede hacer. Me encantaría. A lo mejor me tomo un té. Pero un té. ¿Para qué me tomaría un té? Si no me hace efecto. Y no quiero acostumbrarme. A esas pastillas que te ayudan a dormir. No son buenas. Pero bueno. Yo en mi monólogo. Aquí. Plena 2 de la mañana. Y sin poder dormir. Me daré otro baño. Sí. Ya sería el quinto en el día de hoy. Pero no puedo dormir. ¿Qué podría hacer? Podría. Llamar a alguien. ¿A quién llamaría a esta hora? Mi mamá. Debe estar durmiendo. Y Lorenzo tiene que haber empezado a dormir. ¿A quién más? A René Lambert. A Willy. A New York no. New York vive en Italia y tiene que estar durmiendo. A Elena. ¿A quién podría llamar? ¿A quién podría escucharme en estos momentos que no puedo dormir? Yo creo que nadie. Aunque bueno. También podría ser la prueba. Ya que no puedo dormir. Es irónico. Es irónico. A mí me gusta jugar con mi pelo. Va creciendo poco a poco. Y quizás pueda dormir más tarde. Pero en estos momentos no puedo dormir. Tadeo. 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 Tadeo tiene que estar durmiendo. Aunque podría haber una directa de Tadeo. Tadeo tiene la voz para relajar. Nuestro buen hermano. Nuestro buen hermano Tadeo. Sí. Allá en España. ¿Quién más podría ayudarme a dormir? Podría ver una película. Pero no. El cuerpo no me pide ver una película. Podría escribir. Podría hacer tantas cosas. Pero no sé. Una ducha de agua fría. Porque aquí es insoportable el agua caliente. En estos momentos. Y si pudiera dormir. ¿Con qué soñaría? Serían con las ovejas. Normalmente sueño con Baracoa. Sueño con mi tierra. Con la casa de mi abuela. No sé por qué. Pero es con lo que sueño. Podría llamar al gloso. Pero el gloso tiene que estar ocupado con la familia. Podría cantar. Pero hay muchas personas durmiendo. Podría hacer tantas cosas. Pero tantas cosas. A plena dos de la mañana. Pero no podría molestar a nadie. Porque el teléfono me da 15% de batería. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué harías tú si no pudieras dormir? ¿Qué harías tú si no quisieras tomar medicamentos para dormir? ¿Qué harías tú si no pudieras dormir? Y si aún cansado de trabajar, no puedes dormir. El descanso no te llega. Es como que la mente. La mente flota. Y te lleva a muchos lugares. Son tantas ideas. Las que me llegan a diario. Y al final no concreto ninguna. Es como que el tiempo pasa. Como si fuera una cárcel. Pero una cárcel en la que puedes hacerlo todo. Pero no deseas hacer nada. ¿Qué podría hacer? 5 de noviembre del 2021 y no puedo dormir. Y sí. Voy a dejarte este video. Entre los detalles del Arimar Cuba. Para que recuerdes. Que yo tampoco puedo dormir. Y que soy un ser humano. Y que trabajo. Y que cumplo misión. Y que soy una trabajadora de la salud. Pero como otras personas. Tengo mis noches de insomnio y no puedo dormir. Qué locura. ¿Cómo podría descansar? ¿Cómo me dirías tú? ¿Qué podría hacerlo? Déjame un like. Comparte. Si te gusta. Y no olvides de suscribirte a esta plataforma. No olvides de entrar a mi nueva familia. Y como todo lo que sucede aquí queda en casa. Te deseo una excelente noche. Creo que me voy a bañar. Y de ahí trataré de ir a dormir. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!